Carla, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien, genial. ¿Estabas nerviosa? Estaba nerviosa al principio, pero nada más entrar súper bien. Muy cercana, muy amable. ¿Ha estado incómoda? Pues no, porque más que una entrevista ha sido como una conversación. Me ha estado preguntando sobre mis inquietudes, cómo me veo yo el año que viene. Se ha preocupado bastante por mí. ¿Quién te lo ha hecho? Beatriz. A ver, ¿quién me toca a mí? Seguro que bien, ya verás. ¿Y te ha ayudado? ¿Te ha explicado cómo la carrera? Sí, porque yo iba con las ideas un poco claras, quería derecho y ADE, era como mi primera opción, pero ella me ha seguido preguntando por qué quería esas, qué es lo que me gustaba de derecho, qué es lo que me gustaba de ADE y también me ha brindado otras posibilidades que puedo elegir, otros dobles grados y ha estado muy bien. Yo es que tengo la duda porque tengo dos carreras, o sea, estoy entre dos carreras y entonces no sé cuál de las dos va a ser mejor, entonces quiero como que me oriente para decirme y tal, está mejor. Tú cuéntale qué quieres y seguro que te ayuda a reafirmarte o a encaminarte. Sí, uf, qué guay. Oye, hay un montón de extranjeros. Sí, a mí me ha dicho que es un campus internacional y que lo más probable es que tengamos en clase gente Erasmus o gente de otros países. Qué guay. Sí, puede estar muy guay. Me voy a ir, que no me toca nada. Suerte. Hablamos, te espero. Te espérame igual. Vale, sí. Adiós. Hola, ¿eres Carla? Sí. ¿Qué tal? Soy Beatriz, soy profesora de Derecho Civil. Voy a hacerte yo la entrevista. Vale, genial. Bueno, indicarte simplemente que esto no es un examen, que a veces venís un poquito nerviosos y, bueno, esto no es un examen, es simplemente una entrevista para que nosotros te conozcamos a ti y tú nos conozcas a nosotros y sepamos que estás en el camino adecuado. Yo ahora te voy a preguntar un poco por tus inquietudes para ver si lo que solicitas es lo correcto para ti o orientarte en la medida de lo posible. Cuéntame tú en qué estarías interesada, en qué titulación, qué es lo que... Estoy sobre todo interesada en Derecho, pero también me gustaría el complemento de ADE, porque me gusta también la economía, tal. Derecho es la que más te llama, pero dudas si introducir a lo mejor algo de... de dirección de empresas o alguna otra... Sí, porque por lo que he visto, me gusta, los números, tal. ¿Tú cómo te ves en el futuro? Bueno, no me veo claro. Por eso también veo que la doble es como una buena opción, por si no me veo de abogada o del ámbito jurídico, pues no sé la gracia. Vale, o sea, a priori te interesa estudiar Derecho, pero no sabes si... Claro. Vale, pues claramente yo te veo motivada hacia las dos orientaciones y de hecho son dos titulaciones que casan muy bien de cara a salidas profesionales conjuntas, así que te voy a explicar cómo funciona un mío, qué traigo las fechas. Gracias. 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 Gracias.